Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo, en este caso volvemos a hablar de Shadowverse porque han salido nuevas cartas en diferentes vídeos y contenidos que han salido para la mini expansión y vamos a empezar a hablar de ellas porque son unas cuantas. Empecemos con la primera de ellas, que es la que menos hay que hablar porque es de la que menos utilidad le puedo ver actualmente que sería la manifestación de la devoción. Esta es una carta que es un hechizo dorado para clerical de coste 5, el cual seleccionas un amuleto que ya está en juego y haces 4 copias de él y se invocan directamente en la mesa. Una utilidad real que tenga ahora mismo, pues por ejemplo, con amuletos que sean de uso permanente ya sea porque son finisher como el serafín o cosas como el amuleto de lana, el amuleto de tenko y ese tipo de amuletos que están ahí por siempre o la iglesia, pues no tendrían una utilidad real ya que te ocupan todos los huecos. Tenemos solo 5 huecos en la mesa y hay que jugar alrededor de ellos. Si te invocan 4 copias de algo que ya está, ocupas todo lo que hay. Así que descartando ese tipo de cosas estamos pensando en amuletos que se rompan. Podemos hacer amuletos de los que cuando se rompen robas, por lo tanto te quemarías de carta ya que estarías invocando chorrocientos de ellos, o puedes de los que generan combatientes. En ese caso podríamos estar pensando en otra cosa, pero hasta que se rompa el amuleto estaría toda la mesa ocupada de ellos. ¿Algún amuleto así que se me ocurra que podamos sacar al partido? Pues por ejemplo el amuleto de Miaorsken. El amuleto de Miaorsken es un amuleto que por coste 5 estaremos metiendo 4 copias de algo que ya está en la mesa. Por lo tanto tendríamos un montón de Miaorsken con una capacidad de coste bastante útil a la hora de pensar alrededor de ello. Así que, pues no está mal en verdad. Pero aún así me parece un poco limitante el tema de que sí, te llena toda la mesa de amuletos por un coste muy muy rentable. Pero ¿de verdad quieres ocupar toda la mesa con amuletos? También todo se ha dicho, si ya tienes la mesa ocupada con cosas, el resto de amuletos se exiliarían perdiendo valor de este hechizo, pero a cambio pudiéndose ir jugando alrededor de ello. Así que también serviría en otro tipo de circunstancias. Todo ello hace de que sea complicado pensar en cómo podemos sacar el partido de esto y seguramente está pensado para la siguiente expansión. Porque ya hemos visto que ahora Sariel ha venido, que es de las Pecorine, que tiene alguna sinergia con amuletos. Así que no nos extraña de que en la siguiente expansión vengan amuletos y se centra un poquito la mecánica alrededor de ellos. Pero actualmente ya os digo, me parece bastante ambiguo las utilidades que puede tener esta carta in situ ahora mismo. Pasemos a la siguiente de las cartas, que sería la carta legendaria de Dimensional, donde tenemos un combatiente. Un combatiente tiene un coste elevadísimo, que es coste 9, 5 ataques y 7 defensas, pero tiene cristalización. Como ya hemos visto con Arcus, van a haber combatientes de un coste muy elevado que la mayoría de las ocasiones se va a utilizar a través de su forma de cristalización. ¿Y cómo funciona este amuleto que se genera? Pues tiene cuenta agresiva de dos y al final de tu turno te invocas en la mano uno de estos dos golems que te presentan aquí, el Warform Golem o el Strikeform Golem. Ahora mismo no me acuerdo precisamente cuáles son, pero son dos combatientes que te lo están generando en la mano y te está diciendo que son artefactos, porque la siguiente mecánica es que cada uno de estos combatientes solo puede ser añadido una vez por este efecto. Así que estaríamos hablando de que el amuleto jugado con cristalización solo lo jugaríamos una vez en la partida, nos generaría esos dos que vienen a la mano, sabemos asegurado de que van a ser diferentes, y después tenemos la versión de combatiente. Que esta versión de combatiente es un 5-7 con guardián por coste 9. ¿Y qué es lo que hace? Pues al entrar en el juego hace X de daño a todos los enemigos, todos los enemigos incluyendo a la cabeza del rival, donde X es el número de artefactos con diferente nombre que han sido destruidos en esta partida. Así que estamos pensando de que esos combatientes que nos han generado en la mano van a ser para ser destruidos, y no solo eso, sino que en el turno 9 tenemos una especie de bajamut de daño, bueno, sería más un... sí, como el dragón este, como Fafnir, pero que hace daño a la cara en base al número de artefactos que han sido destruidos a lo largo de toda la partida. Bastante tochos si podemos jugar en torno a ello y tenemos variedad de ellos, y viendo lo que tenemos aquí, que nos generan dos diferentes, más los que podemos generar nosotros con artefactos, pues podemos pensar en una mecánica de artefactos bastante útil con respecto a la dimensional. Que ahora mismo había recibido un montón de buffos, pero no estaba siendo utilizable en torneos, exceptuando por gente que directamente apostaba con ellos y les salía bien la cosa, pero no es que sea uno de los mazos prioritarios a la hora de escoger. Y ya os digo, es una buena adición, la verdad, para la dimensional. Y es una carta legendaria que tiene dos tipos de utilidades totalmente diferentes, pero sin ejes entre sí. Así que, expectativo para ellas. Vamos ahora con la carta dorada de Imperial. En este caso tenemos un hechizo también, que es bastante bueno, en verdad. Porque tenemos que por su coste 3, nos invoca a un combatiente de coste 1 y un combatiente de coste 2 directamente en el juego. Te los invoca desde el mazo. Por lo tanto, estás vaciando el mazo de dos combatientes, uno de coste 1, otro de coste 3, por un hechizo de coste 3. Es impresionante. Pero ahí no acaba la cosa, porque tenemos que si lo juegas el hechizo por coste 8, te estaría invocando lo mismo, más otro combatiente que tenga coste 3. Y los evolucionas a todos. Vale que no se activa el efecto de evolución si lo tienen a la hora de este bicho evoluciona y hace X cosa. No. Pero te están metiendo 3 bichos en la mesa, por un coste total de 6, por un hechizo de coste 8, y evolucionando a los 3. No me parece para nada la carta más equilibrada que han podido imaginarse para Imperial, sinceramente. Me parece muy salvaje. Ahora mismo en Imperial ya tienen bastantes evoluciones, como para aún encima añadirle más cosas. No sé. Aparte, es que por coste 3, imagínate, tienes esta carta en la banda inicial y dices, pues en turno 3 voy a tener un bicho que va a ser el 1-1 con asalto, porque esa es carta básica y va a estar para siempre. Y tengo un bicho de coste 2, que muy probablemente puedes incluso dirigirlo para que sea el reward. No me gusta nada de esta carta, que vaya a ser añadida, la verdad. Me parece muy exagerada y habrá que ver, habrá que ver, porque es que es un hechizo de coste muy bajo. Yo me decía, por coste 8 te mete 3 bichos y te los evoluciona, por lo tanto tienes respuesta, sí o sí. Uff, da miedo, da miedo esta carta. Pasemos a la siguiente de las cartas, que en este caso es una carta de Dracónico, carta legendaria de Dracónico, que es bastante interesante. Vamos a verla. ¿Por qué es? Por coste 3, tenemos un 3-2 que tiene emboscada. O sea, un bicho invisible en Dracónico. Eso ya está bien, porque hemos visto a Ainori, que también entra con una emboscada, así que tenemos unos cuantos ahí ya para poder jugar entre las sombras. Pero ahí no acaba la cosa, porque si ya estás en furia, entonces te quita un mana máximo que tengas y gana más uno más uno y asalto. Así que tendríamos un bicho con 4 de ataque, con poder de asalto, por perder un punto de mana máximo, el cual no nos importará mucho si con este matamos, que es una cosa muy interesante, que Dracónico ahora mismo, cosas con asalto, tiene el dragón del génesis 1, una copia que la tienes ahí para poder rampear o limpiar la mesa en turnos iniciales, y muy pocas veces se usa con el poder de asalto, ya que es un coste 10 complicado de jugar solo a él. Me parece muy bien esta edición para Dracónico. Ya os digo, el coste de un orbe, teniendo en cuenta que ya te está diciendo que estás con la furia activada, por lo tanto, es muy tardía la partida y no te vas a quedar sin mana, pues me gusta, sinceramente me parece una carta muy muy buena, una muy buena edición para Dracónico que le viene bien este tipo de mecánicas que no sea solo jugar, romper arbolitos, curarme y ya está, la interacción bastante limitada. Con esto también tiene una amenaza directa a la cara, y si se ponen limitadores de daño, pues mira, con esto tienes el daño que tienes con Valdain, el daño que tengas con el winchón en la mesa, y una respuesta directa desde la mano, que nunca viene de más. Que hay muchos jugadores que puedan tener limitadores de daño por turno, y dicen, lo he jugado, es totalmente imposible que me mate, porque no tiene asaltos. Ahora sí, ahora sí que puede tenerlo. Y como cuesta 3, y estamos hablando de turnos de furia, pues entonces podría incluso jugarte varios de estos al mismo tiempo. Me parece muy muy tocho esta carta, no la menosprecies porque, ya os digo, es muy buena, y el hecho de que por coste 3 sea 3 de ataque y emboscada, también lo es. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que esta sí que hay mucho que hablar de ella, porque Rúdico, no sé cómo lo hacen, pero siempre gana un montón de cosas muy interesantes. Y actualmente teníamos en los mazos con carga mágica, pero hay que reconocerlo, la facción de ritos de tierra estaba un poco olvidada. No pasa nada, porque tenemos a este señorito de aquí, que es un 2-2 por coste 8. Y diréis, qué aberración. Sí, pero hemos visto que hay muchas cosas de costes muy elevados, con estadísticas bajas que hacen locuras en Rúdico, y este es uno de esos casos, porque este está en la mecánica de ritos de tierra y tiene la forma de cristalizarlo por coste 1, en el cual se convierte en un amuleto de ritos de tierra. Y tu líder, mientras ese amuleto esté en mesa, no puede recibir más de 4 daños por turno. Limitador de daño para Rúdico. Toma ya. Y ahí no con la cosa. Al comienzo de tu turno, haces ritos de tierra, y si se rompe otro ritos de tierra, porque ha sido jugado previamente antes que este, y este amuleto aún sigue en la mesa después de activarse el ritos de tierra, entonces hace cositas. Recuperas un punto de vida. Tenemos recuperadores de vida ahora mismo para Rúdico. No está mal. A ver, es un puntito. Solo uno. Pero esto tiene una mecánica con el resto del amuleto, porque al final del turno, el amuleto que generas con cristalización te hace robar una carta. Por lo tanto, ya directamente por coste 1 estarías teniendo un ritos de tierra en la mesa, que al siguiente turno se va a romper, y... tienes que... Aún encima has robado una carta. ¿Brutal? Sí. Pero ahí no acaba la cosa, porque el combatiente por sí mismo, ojito cuidado, porque tiene que si lo juegas por coste 8, gana más X más X, donde que ese es igual al número de ritos de tierra que han sido destruidos durante la partida. Y, ojito cuidado, porque hace y de daño a un enemigo, no dice a quién, por lo tanto puede ser a la cabeza del rival incluso, donde es igual a su poder de ataque. Recordar, el bicho es un 2-2 de serie, por lo tanto, si has roto 8 ritos de tierra durante la partida, estarías pegando de 10 donde tú quieras, con un 10-10 en la mesa muy rico por coste 8. ¡Uf! Daño directo a donde tú quieras, con estadísticas que van creciendo a medida que va avanzando la partida, con un mazo que el de ritos de tierra se carecida por tener daño directo a la cara, pues, ojito, porque en turno 8 tenemos aquí un finisher para runico, y eso siempre da mucho juego. Y esas serían las cartas que han salido hasta ahora por los medios oficiales, pero también tenemos alguna otra carta que ha salido por medios, en este caso, coreanos, y vamos a hablar de ellas, que sería la primera de ellas, el caballero negro de la muerte, sería una carta de negromante, obviamente, ¿de qué clase va a ser eso? ¿de qué clase va a ser? Pues es un 2-2 por coste 2, y tiene una habilidad muy interesante, porque es de última voluntad, restauras X de defensa a tu líder, o sea, te curas, donde X es igual al número de puntos de ataque que tuviera este combatiente cuando murió, y además, de preludio tiene otra habilidad, que de preludio tiene la capacidad de aumento, y si la activas a través del coste de aumento 7, entonces adquiriría más 3 más 3 y guardia, y además, mata a un combatiente enemigo, dice de que tiene que ser un combatiente enemigo, no un combatiente aleatorio, así que los que están en emboscada no están contados en esto, pero matas a un combatiente al mismo tiempo que te estás metiendo un 5-5 con guardia en la mesa por coste 7, ya de por sí está bien, pero si te paras a pensar, dices, hostia, que es un 5-5 con guardia, cuando muera, me curaré de 5 de vida, esto pinta bastante bien para nigromante, la verdad, es una carta muy completa, un coste elevado por el tema del aumento de 7 y todo lo demás, pero es una carta muy completa, y por coste 2, pues mira, tienes un 2-2, que cuando muera tiene última voluntad, por lo tanto también tiene sinergia con tot, y aún encima cuando muera, tiene el tema de que te cura 2 de vida, es como el cerdo feliz, pero que puede hacer más cosas, muy interesante esta carta, y ahí no acaba la cosa, porque también tenemos otra carta para runico, que en este caso, runico, como ya hemos visto en la carta legendaria, va a recibir soporte de ritos de tierra, y esta no va a quedarse menos, pero es una carta muy salvaje, porque vamos a ver, por coste 2, es un amuleto, que al mismo tiempo es un símbolo de tierra, y tiene de preludio, eliges a un combatiente enemigo de coste 2, o menos, e invocas una copia de ese combatiente, a tu lado del tablero, o sea, ahora mismo, vas a poder copiar combatientes de coste bajo, siendo tot runico, esto da demasiadas movidas, porque a ver, si tienen habilidad de que al morir hacen cosas, es una adición importantísima, si tiene cosas de que las hacen por turno, también lo es, si te encuentras a un reward delante, que no está en emboscada, y lo puedes seleccionar, te puedes quedar tú un reward siendo runico, y un reward siendo runico, es si lo evolucionas, tienes un hechizo de coste 0, que hace daño también, y a ese runico le encantan hechizos de coste 0, y además, tendría capacidad de hacer daño directo a la cara, en un mazo de ritos de tierra, que ya sabemos cómo funciona, es una carta bastante peculiar, pero hay una cosa, sí, hay una cosa, porque además, si hay otro rito de tierra aliado en juego, cuando juegas este amuleto, y haces sus habilidades, te pone un rito de la verdad en la mano, que es el hechizo que te viene, por ejemplo, cuando juegas a Clark, por su forma de atajo, que es la única forma en la que lo vemos jugarse, te pone un rito de tierra en mesa, y un rito de la verdad en la mano, que es el hechizo, que hace 3 puntos de daño donde tú quieras, y si haces rito de tierra, robas una carta, ¿veis la sinergia que se está generando alrededor de los ritos de tierra? Profundizar en el mazo, romper muchísimos, hacer daño directo, uy, que runico no se va a morir, simplemente se transforma, son los alquímicos de este juego, es que, Dios mío, pues nada, hasta aquí sería el vídeo spoiler de hoy, ya veis que es un vídeo bastante amplio, han salido muchas cosas, y seguramente salgan, para cuando suba este vídeo, ya habrá salido alguna cosa más, así que esperar, mañana, y si no, si el horador no puede, porque está a punto de explotar, en los días sucesivos, nuevas cartas, porque recordar, todo esto, estamos a día 15, cuando estoy grabando este vídeo, el día entre el 19 y el 20, dependiendo de la franja horaria en la que estéis, es la mini expansión, tenemos solo 5 días, para asimilar todo esto, para empezar a pensar los mazos, ahorrar sobres en esta copa, y, yo que sé, rezar, porque no sean tan exageradas las cartas, como estamos imaginándonos, y hasta aquí me, llega el vídeo, recuerda, en la descripción, tenéis todo lo que necesitáis, para comunicaros conmigo, y nos vemos en el próximo vídeo directo, hasta luego, hasta otra, y tengo que cortarlo de forma manual, porque esto siempre funciona igual de mal,